Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? ¡Evely! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Me abres? ¿Por qué gritas? Está abierto Ah, hola ¿Por qué gritas desde el patio? ¿Puedes subir? Porque, no sé, porque mira, la cuestión es que yo voy al patio, ¿no? Sí Y si no te digo, ¡Evely! Pues entraría y estaría entrando de forma totalmente ilegal Tenés las llaves Ya, pero bueno Por algo te di las llaves Pero bueno, pero ¿y si estás ocupada haciendo algo? ¿Qué sé yo? Para algo te di las llaves Bueno, sí, está bien Vengo aquí porque me aburro Ah, sí, bueno, yo también estaba sentada acá mirando cómo pasa el día ¿En serio? Sí Pero, Evelyn, si son las 8 de la mañana, ¿cuándo te has levantado? Hace como media hora ¿En serio? Bueno, tampoco llegas tanto mirando el día No, 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 vos llegaste y justo me había sentado a mirar el día Pero es que no tenía más idea de qué hacer Mira, yo te propongo un reto ¿Qué? Eh, mira, te propongo a ver si puedes ¿Qué? Vamos a ser gemelos durante 24 horas ¿Gemelos? Vamos a intentar hacer el reto de los gemelos Bueno ¿Sabes lo que significa? No Que tendríamos que vestirnos exactamente igual Y tener todo exactamente igual Y ya tenemos falla, ya estamos fallando ¿Por qué? No tenemos la misma casa Bueno, sí Mira, mira, mira Listo Ahora sí tenemos la misma casa Bueno, sí, bueno, pero porque ahora yo estoy viviendo en tu casa Bueno ¿En la casa o no en la casa? Para, 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 para ¿Qué? Tenemos que cambiar nuestro aspecto Ok, perfecto Eh, para, vos dejaste el pelo del color que tenés Y yo me cambio el pelo a tu color Pero vos ponete un atuendo de que, ¿cómo nos vestimos? Vale, para, 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 para Por cara que lo piense, tenemos que vestirnos igual, ¿no? Tú sabes esa Ah, no necesariamente Los gemelos no se visten igual Claro, pero tú sabes esa típica de muchos padres Que cuando tienen gemelos los visten igual Sí, que los visten igual O sea, no es algo que se vistan igual en sí Pero se los podemos vestir igual Vale, vamos a intentar vestirnos igual Ok, mira Me pongo pelo oscuro Vale Voy a ver si hay alguno con gorra, ¿eh? Bueno, si no, si no A ver, que si no tienes gorra no importa No pasa nada Te tengo que decir una cosa ¿Qué? Te queda mejor el otro peinado Te lo tengo que decir ¿Y este? ¿El qué? Ah, ese te queda bien Ese te queda mejor Es que estoy mirando Hay muchas opciones Pero este no te gusta No, no, no El otro, el otro, el otro Mirá, mirá, mirá ¡No! Mirá, mirá, violeta ¿Me dejo este total o no? Bueno No sé, no cumple tanto, ¿no? No, no cumple tanto Así que déjate el otro Ay, me estoy probando mucho Mira, este, este, este Bueno Bueno, yo no tengo el pelo exactamente negro, negro Pero vale Bueno, pero es los colores que hay Como el que envejeció, ¿sabes? Vale, para ¿Y de cómo nos vestimos? ¿Qué ropa? Esa es la cuestión Para Vamos a intentar vestirnos Ponte en ropa de... Va, de... De el color... La ropa de color azul Sí ¿Qué ropa de color azul? Ay, como está la ropa rosa Vaqueros... Nos podemos vestir del FBI Para Ay, no No, ese no es Es este Sí Para Ahí al menos trabajamos en lo mismo Y tiene sentido que nos vistamos igual Para, 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 para Pero falta algo Falta algo ¿Qué falta? A ver, vamos a buscar algún sombrero Ahí tenemos la patita Mira ahí, todo bien Y luego... Mira, Evelyn ¿Qué? Hay que ponerse esto ¿Qué cosa? Sí Para, que no sé dónde está eso ¿Está al lado del pelo? Sí Ok, ya sé dónde Ahí, a la izquierda ¡Eh! Ahí está Ahora, ahora somos gemelos Literalmente Onda Tenemos la misma La misma onda Vamos a la comisaría de policía Vamos, vamos Tenemos que detener el crimen y todo Pero si no vive nadie acá Pero, Evelyn, no me dicen Vení, vení Subite a mi coche ¿Este es tu coche? Sí, mirá Lo voy a poner para que podamos ir súper rápido ¿Te parece? ¿A cuánta velocidad la puedes poner? Doscientos ¿Por qué tú puedes poner? Para, 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 para Sí, te dejo conducir No, no, no Sí, pero te tengo que decir una cosa Conducirlo, conducirlo ¿Qué? Y es que yo mi coche He comprado el pase, ¿no? Sí Pero eso no me deja... Claro ¿Qué? Para ¿Qué? No, solo me deja ponerlo a 70 Vení, vení A ver Te dejo conducir un coche súper rápido A ver Pero para, para, para Va tomando impulso con el coso, ¿eh? Vos anda, anda Dale, dale, dale Se va haciendo más rápido cada vez Solo no frenes Pero sí Ah, para, porque creo que se... Que ahora que no estoy conduciendo No sé si se bajó la velocidad Claro, eso es lo que te estoy diciendo Creo que esto solo... Uy ¿Qué pasó? ¿Qué dices? No sé ¿Lo viste? Sí No le puedes cambiar vos la velocidad Ahora que estás al volante Eh, voy a ver Sí A 70 ¡No! Para, para Es que yo tengo ilimitado Dale, vení Para, para Toma, toma ¿Por qué tú? ¿Por qué? A ver Tú, tú dale Dale, dale gas Dale gas No, pero el tuyo se conduce El tuyo se conduce Re rápido En comparación al mío ¿Por qué tú vas tan rápido? Yo quiero ir tan rápido Para, 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 para No, no, no Para 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 Ahí está Para Quiero comprobarlo ¿Qué queremos hacer una carrera? Vamos a hacer una carrera Mira, hasta tenemos coches iguales Ya ves, por eso Para Para, para Entonces el mío lo voy a poner de otro color Para que... Ahí está Vale, para Para, para Tres Dos Uno Ya Ok No, no No, no El mío está a máxima ¡Hasta la vista! El mío está a máxima velocidad Y mira cómo va el tuyo Para, para, para Hazte No pares Hazte todo Ay, no, ya me fui Bueno Intenta Vamos a hacerlo todo seguido, ¿vale? A ver hasta cuándo llega ¿Una ronda? Dale, sí, sí Tres Dos Uno Dale, dale, dale Mira, mira, mira Voy, voy, voy Ahí estamos ¡Sí! ¡Yay! ¡Ya me hago un buen guanta! ¡No! ¿Por qué tú? Si puedes Si yo compré el Game Pass igual No tengo ni idea Soy mala conduciendo No Si no te alcanzo Si no te paso Y te saco una vuelta Es solo por el hecho De que soy malísima Pero, ¿has visto? ¿Has visto tu velocidad? Sí, lo vi Pero no es normal Pero Nos vemos en la comisaría de policía Ok Casey, eso sí logro llegar Estoy haciendo que el auto dé vueltas raras No puede ser Que vayas tan rápido Cuando Cuando compramos el mismo Game Pass Y el mismo coche Y el Ay, le perdí una rueda ¿En serio? Claro, porque sin querer Bueno, ya saco la otra ¡Qué lento, eh! Ay, Daniel Porque ya había sacado He dicho, ahora No, es que llegó tu rueda Llegó tu rueda hasta acá Me la crucé a tu rueda Saco la tu rueda Para, para, para Te voy a decir una cosa muy curiosa Ven, siéntate No Siéntate ¿Qué? ¿Te acuerdas? Esto ¿Te acuerdas de saber Ay, me equivoqué Me puse el suelto Que fuimos a un hospital Y vimos a gemelas Sí Pues mira, ahora somos nosotros Es verdad Siéntate Ahora tenemos que esperar A que venga alguien Bueno, nos podemos quedar acá Hasta nuestra jubilación Mira, ¿cómo has tocado el teclado? Pañándome a trabajar ¿Es verdad? ¿Puede? Mira, lo voy a apuntar en mi libreta De cosas que me importan bien poco Ah, bueno Qué bueno Entonces, ¿para qué me lo preguntás? Ah, pues no Si fuiste vos el que quería Ven por aquí Ven por aquí Ven ¿Qué? Ven, 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 ven Sube, 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 sube Ay, pero no podemos tener dos helicópteros Ah, pero capaz pues se puede unir otro helicóptero A ver No me puedo ir con vos, sí A ver Me voy con vos Claro, pero yo creo que, bueno, de igual Quería que pongas ese otro helicóptero No, 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 no Eso sí que no lo sé manejar Para, para, para No, 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 no Au, Daniel Me he metido Me he metido Creo que no sabes manejar esto Tú no sabes manejar esto ¿Sabes qué? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Se puede salir del mapa? No creo ¿Tú crees que no? Probalo Ok, voy a intentar salir del mapa Voy a intentar salir del mapa No ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? ¿Nos fuimos? ¿Sabes que sí? Daniel, nos fuimos ¿Sabes que sí? No puede ser Para, para, para Porque ahora no sé lo que hay Onda Literal Onda El infinito y más allá Para mí esto se cae, ¿eh? Sí, en algún momento nos vamos a caer No quiero que pase eso Para, 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 para Porque estamos llegando al final Tengo miedo de lo que pueda pasar Pero, está, está, está Sí, sí, sí Se está, se está yendo más lejos Ahí está Ah, hasta la vista Bueno Bueno No se está ¡No! Daniel, ¿esos vos el que lo está haciendo? Sí, soy yo Ah Sí, yo Quería ver qué era lo que hay debajo de Bruce Heiberg ¡Ah! ¡Qué loco! No sabía que se podía llevar acá No hay nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Se bugueó! ¡Hemos bugueado el juego! ¡Nos explotaste!